Franja Económica y Financiera Hoy hablaremos de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la prestación de servicios llamada comúnmente Ley de IVA. La Ley de Timbres y Papel Sellado Al cumplir cualquiera de estas dos condiciones nace la obligación de inscribirse y obtener lo que comúnmente llamamos registro o número de IVA. Amigos televidentes, esperando que hayan comprendido el tema que hemos tratado el día de hoy, los esperamos nuevamente mañana para seguir tratando temas de mucha importancia en el área financiera y económica. Tengan cada uno de ustedes un feliz día y que Dios los bendiga.